Mucha gente, acabo de recibir ayer a un señor que quería a través de un amigo verme, porque es un señor de clase media alta o empresario y está en la laguna y todos sus amigos con una manera de pensar, y él defendiéndonos y peleándose con sus amigos y tienen, ¿cómo le llaman esto que se comunica a uno? Chatear, un chat con ellos y no se pierde una mañanera y les manda. Los cuca. Y los otros se enojan y bueno, hasta con sus hermanos se tomó una foto conmigo, porque queda, es de los pocos en ese sector que nos defiende y dice que ha avanzado, pero que muy poco, que no nos da su brazo a torcer, que siguen con lo mismo. Y ya se tomó una foto conmigo, pero él, el más feliz, llorando, ya con eso les digo todo. Entonces, se toma una foto conmigo y digo nada más, ya no andes cucándolos, que sea para ti la foto. No, 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 nada más una cosa, se la quiero mandar a mi hermano, yo creo que se la mando. Eso es lo que permite este noble oficio, noble trabajo y tenerle respeto a todos, no odiar a nadie, son circunstancias hasta la gente que en estos días está siendo más cuestionada, que son adversarios nuestros, pues hay que entenderlos, no hay que odiarlos ni verlos mal, o es una manera de pensar o que hay que respetar. Es que tiene fuerza el pensamiento y el conservadurismo, pensamiento conservador y el conservadurismo en México, siempre. ¿Cómo se llama el maestro, precisamente, de la Escuela de Derecho? Noriega. ¿El Chato Noriega? ¿Eh? ¿El Chato Noriega? Dice que el Chato Noriega. Sí, sí, pero ¿cuál era su nombre? ¿Cuál es? Ya falleció por su nombre. Él escribió un libro muy bueno, él era maestro de la Facultad de Derecho, así como don Jesús Rígero les escribió El Liberalismo en México, que son dos, tres tomos muy buenos, mucho muy buenos. Él escribió sobre, se llama su libro, se llama El Pensamiento Conservador y el Conservadurismo, en México, lo recomiendo, ese libro. Entonces, hay que entender que siempre ha existido ese pensamiento. Entonces, no verlos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Y nosotros tenemos que decir gracias porque se ha avanzado mucho. Bueno, les hemos ganado en buena elite. No ha sido fácil, ha significado mucho trabajo de concientización, lo que llamamos la revolución a la revolución de las conciencias y muchas fatigas de mucha gente, de quienes se nos adelantaron, que fueron precursores de este movimiento, ya grandes y de muchos otros. Y hay que continuar, y eso es la democracia. No esperemos que nada más vamos a ser nosotros, porque eso sería dictadura, eso sí. No habría libertades, no se permiten manifestaciones ni protestas, un poco el autoritarismo que había antes. No era así tan fácil. No habría libertades, no se permiten manifestaciones ni protestas 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 ni protest Gracias.